Por flanco derecho Reciben Alejandro Palmanada Emanuel Alejandro Díaz Landa José Trinidad Elisirio Calderón Adrián Pérez González Daniel Alonso Díaz Emilio Contreras Sánchez Israel Patricio Arriaga Efraín Álvarez González Gilberto Herrera Castañón Carlos García Orozco José Ángel Reyes Beras Absalón Hernández Sánchez Eduardo Martínez Baeza Neemías Marín Contreras Mónica Monzón Mogollán Matías Díaz Hernández William Núñez Gómez Cristian Alejandro González Fernández Miguel Ángel Torres Requejo Rodolfo Antonio Cayetano Andrade S V Ayn Dier So So